Pescado y marisco. Introducción. El pescado y el marisco junto con sus productos derivados son alimentos con un interesante perfil nutritivo, ricos en proteínas de calidad, abundantes en ácidos grasos omega 3 y omega 6, fuente de minerales, fósforo, potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, yodo, así como de diversas vitaminas como la B1, B2, B3, B12, A y D. Se debe alternar el consumo de pescados con otras fuentes proteicas de origen animal, como carnes, huevos y lácteos, o vegetal, como legumbres, cereales y frutos secos. Por las características nutritivas de pescados y mariscos, los expertos recomiendan que la ración de consumo sea de 125-150 gramos, peso neto, y su consumo sea como mínimo de 3 veces por semana. Según el CAE, los pescados son animales vertebrados comestibles, marinos o de agua dulce, peces, mamíferos cetáceos como la ballena y el delfín, y anfibios, frescos o conservados por distintos procedimientos autorizados. Desde un punto de vista técnico, se define a los peces como animales de sangre fría que viven en un medio acuático y que, entre otras características, poseen una piel que contiene glándulas de tipo mucoso y una espina dorsal constituida por numerosas vértebras, lo que les permite un elevado grado de flexión de su cuerpo. La morfología de los peces es aerodinámica, con un cuerpo elíptico que facilita su desplazamiento por el agua. El esqueleto es óseo en la mayoría de las especies y está formado por la columna vertebral o espina central, el cráneo, y las espinas de las aletas también pueden existir espinas intramusculares. En los tiburones y las rayas, en cambio, el esqueleto es cartilaginoso. Estos son los condrictios. Los otros, los que tienen el esqueleto óseo, son los osteictios. La aleta caudal sirve para impulsar. Las aletas dorsales y la anal tienen función estabilizadora. Las escamas son estructuras que cubren la piel de la mayoría de las especies. Algunas especies carecen de escamas como, por ejemplo, el congrio, la anguila, cuya piel está recubierta de mucus. Clasificación del pescado. Hay diversos criterios para clasificar a los pescados. Tenemos, por un lado, según su hábitat, por otro lado, según la forma de su cuerpo, por otro lado, según el contenido graso y, por otra parte, atendiendo al interés alimenticio y a los procesos tecnológicos que se aplican. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Según su hábitat, tenemos peces de agua dulce y peces de agua salada y peces diadrómicos. Peces de agua dulce son carpas, barbos, percas, esturiones, anguilas, truchas. Peces de agua salada tienen sabor más pronunciado y carne más firme que los de agua dulce. Y ejemplos de esto son el bacalao, la merluza, gallo, chicharro, sardinas, anchoas, bonito, atún, lenguado, rodaballo, etc. Y luego están los peces diadrómicos, que son peces que desarrollan unas etapas de subida en agua dulce y otras etapas en agua salada. Lo que hacen es adaptarse a la salinidad del medio. Y ejemplos de peces diadrómicos, pues tenemos el salmón, la trucha y la anguila. Según la forma de su cuerpo, los peces pueden ser redondos o planos. Los redondos son el bacalao y la merluza, por ejemplo. Y los peces planos habitan en los fondos marinos y ejemplos de estos, pues son el lenguado, el rodaballo y la platija. Luego, según el contenido graso, se clasifican en tres grupos. Pescados blancos o magros, que tienen poca grasa. Pescados semigrasos. Y pescado azules o grasos. Pescados blancos o magros. Contienen menos del 2% de grasa. El menor índice lo tiene el bacalao con solo un 0,2% de grasa. Su valor calórico oscila entre 50 y 80 kilocalorías por 100 gramos. Son muy fáciles de digerir. La grasa se localiza principalmente en el hígado. Entre ellos se encuentran el bacalao, el lenguado, el gallo, el rape y la merluza. Pescados semigrasos. Su porción de grasa oscila entre el 2% y el 7%. Entre ellos destacan la trucha, el besugo, el rodaballo, la lubina, el salmonete, la dorada y el cabracho, entre otros. Y luego, pescados azules o grasos. Su contenido de grasa oscila entre un 8 y un 25% de grasa con un valor energético de entre 120 y 200 kilocalorías por 100 gramos. La grasa se encuentra en forma de glóbulos grasos en los músculos, sobre todo debajo de la piel. Entre ellos se encuentran el salmón, el arenque, el atún, el bonito, caballa, sardina, boquerón o anchoa, palometa, que a esta también se le llama japuta o zapatero, chicharro, ánguila, pez espada y otros más también. Los límites para esta clasificación no están muy bien definidos, ya que el contenido en grasa del pescado es muy variable y depende de muchos factores, pudiendo incluso darse el caso de que un pescado azul se convierta en blanco. Esto puede ocurrir, por ejemplo, después del desove, periodo en el que la grasa es sustituida por agua. Atendiendo al interés alimenticio y a los procesos tecnológicos que se aplican, el CAE establece la clasificación del pescado en pescado fresco, pescado congelado y luego también ultracongelado y después están el pescado salado, el pescado ahumado y el pescado desecado. Pescados frescos son aquellos que desde su captura no han sufrido ninguna operación dirigida a conservarlos, excepto la adición de hielo troceado, puro o mezclado con sal, o aquellos que han sido conservados a bordo de los pesqueros con agua de mar o salmuera refrigerada. No se considera proceso conservador el descabezado, el desangrado o eviscerado ni el mantenimiento en refrigeración. Pescado congelado. Son pescados enteros o fraccionados, eviscerados, inalterados y frescos que se han sometido a la acción del frío hasta lograr en su centro y en un periodo de tiempo no superior a dos horas que la temperatura pase de 0ºC a menos 5ºC. Posteriormente se mantendrán en el congelador a temperaturas de menos 23ºC o inferiores hasta la congelación completa. Los ultracongelados, a más de menos 40ºC, son los productos de la clase extra, los que proceden de la pesca artesanal, el marisqueo o cultivos marinos, que llegan al consumidor directamente sin necesidad de emplear hielo, sal ni otros medios conservadores. En ellos se consigue en el centro del producto y en un tiempo inferior a dos horas una temperatura comprendida entre 0ºC y menos 5ºC. Pescado salado. Son los pescados frescos, enteros o fraccionados, eviscerados e inalterados que han sido sometidos a la acción prolongada de la sal común en forma sólida o de salmuera. Pescado ahumado. Aquellos enteros o fraccionados, eviscerados e inalterados que primeramente han sido sometidos a la acción de la salmuera y a una desecación, después han sufrido la acción del humo de la madera o de otros productos autorizados. Los mejores ahumados son los que tienen más grasa. Pescado desecado. Son aquellos que, enteros o fraccionados, eviscerados e inalterados, se han sometido a la acción del aire seco o de cualquier procedimiento autorizado para reducir su contenido en agua durante un periodo de tiempo variable, según las condiciones ambientales y sus dimensiones, suficientes para conseguir una conservación más o menos prolongada. Su riqueza en agua no es superior al 15%. Normalmente, antes de ahumar un pescado, se suele desecar. Aquí en España no se hace mucho. Es una técnica que se utiliza más en Asia y África del Sur y Central.